Constantino, que huele Pound for Pound Constantino, ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Tú hijos? Está mi hijo, mi hijo, que cuando llegue allá en Oaxaca ¿Qué tal, hombre? Seguido. All right, sit down! Hey, sit down! If you're in the front, sit down! No. Alraight, play a little bit. That's it. Vente, vente aquí. Ok. En esta cámara. Over there! Aquí. Aquí enfrente. Aquí. Down here in the middle. Aquí. Aquí en este. ¿Qué te puedo decir? ¿Ya viste todo lo que tenías que ver? All right, look to the back. Yo creo que las palabras salen sobrando. Miren para atrás. Miren para atrás. Down in front, guys. Down in the front. Saúl, ¿qué le viste a los ojos? Miedo, ¿qué más? Saúl, ¿estás llorando ahora? ¿Te vas a noquear peor? ¿No? ¿En qué más? ¿Pero qué más? Gané las fotos, ¿no? Constatino Garcia here for The Little Giant Boxing. Make sure you guys subscribe and follow me on social media at Constantino Garcia. Gracias.